En esta parte vamos a hablar sobre los delitos sexuales. Tenemos pues los delitos que atentan contra el pudor, la violación y el estupro, el proxenitismo y la corrupción de menores, los delitos de explotación sexual, disposiciones comunes a los delitos sexuales y trata de personas, el rapto. En esta parte pues vamos a hablar sobre los delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas, los cuales se encuentran previstos en el artículo del 504.1 al 529 del Código Penal. Estos delitos son agresiones y vejámenes que afectan la integridad y la libertad sexual de las personas. Es necesario aclarar que el consentimiento de la víctima menor de 18 años es irrelevante. De acuerdo con lo previsto en el artículo 528.17 del Código Penal, esto al igual que en el delito de trata de personas. También tenemos el delito, el atentado contra el pudor, la violación y el estupro, que no es más que obligar a realizar actos de naturaleza sexual sin que exista el acceso o ganar a menores de 18 años o personas con discapacidad. La pena en este tipo de delitos es de reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años. El bien jurídico protegido pues es la libertad sexual y reproductiva de las personas. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el palcivo cualquier persona menor de 18 años. El estupro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 509, es el acceso carnal logrado mediante engaño y seducción sin violencia física o moral a la víctima mayor de 14 y menor de 18. El sujeto activo es cualquier persona, el pasivo cualquier persona mayor de 14 años y menor de 18 años. Tenemos también lo que se refiere al acoso sexual, previsto en el artículo 511.1, que es solicitar favores de naturaleza sexual aprovechándose de su situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar con el anuncio expreso tácito de causar perjuicio a la víctima o a su familia. Puede también ser un funcionario que tiene una resolución o trámites pendientes de despachar. Doctrinariamente se conocen dos tipos de acoso sexual, el acoso sexual ocasional y el habitual. El ocasional es aquel que se aprovecha de las circunstancias para intentar poder tener la relación sexual y el habitual que padece de una perturbación mental. Vamos también a hablar sobre el homosexualismo, previsto en el artículo 516 del Código Penal. Debemos manifestar que el código no da una definición de esto. Solamente habla del artículo 516 que en los casos de homosexualismo que no constituyan violación, los dos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años. Cuando el homosexualismo se cometiera por el padre u otro ascendiente en la persona del hijo u otro descendiente, la pena será de reclusión mayor de 8 a 12 años y la privación de los derechos y reprobativas que el Código Civil concede sobre la persona y los bienes del hijo. Si ha sido cometido, el código manifiesta eso, por ministros de culto, maestros de escuela, profesores de colegio o instituciones o tutores, en las personas confiadas a su dirección o cuidado, la pena será de reclusión mayor de 8 a 12 años. Es necesario en esta parte hablar sobre lo previsto en el artículo 67 y 68 de la Constitución de la República que dice que se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado los protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y fundará en el libre consentimiento a las personas contrayentes en igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. El artículo 68 de la Constitución dice que la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley la ley generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. Es decir, que la legislación, de acuerdo con la Constitución, reconoce que pueda existir esa unión estable y monogámica entre personas de un mismo sexo, generando los mismos derechos y obligaciones. Lo único que no podrán hacer es adoptar a una persona o adoptar a un menor de edad. Eso es lo único. Muchas gracias. 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 Gracias.